En Luciana viven algo más de 300 habitantes. Este es Ángel. Trabaja como técnico de mantenimiento, aunque a veces se detiene a hacer fotos. Ángel, muy buenos días. Vaya modelos buenos que tienes. Vaya que sí. Tengo aquí a la gente de Luciana. Con el móvil les fotografías casi todos los días. Casi todos los días tengo alguna foto de ellos, tanto de retratos como de manos, parejas. Cada uno tiene una historia que contar. Venga, a ver. Toma, jarama. Toma, jarama. Toma, jarama. ¿Qué significa eso, Dolores? No, no, ya, ya. Ya termina el beso, ¿eh? Ya podéis parar, que la foto ya ha salido perfecta. Pero, ¿qué os parece a vosotros ser modelos por un día para hacer esta foto? Me parece muy bien que se la acordáis de nosotros. Ángel, por ejemplo, en esta foto, ¿qué quieres contar de Luis? Es un hombre que sale casi todas las mañanas y hay veces que le veo, veces que no le veo y es un vecino de aquí del pueblo. Esto es suyo. Tengo una foto de él pintando con la mujer, pintando con cal. Que a usted le han hecho su retrato justo aquí en este lugar que es suyo, que aquí hay dentro. ¿Qué hay dentro? Pues tengo gallina, ¿eh? Tengo, pues muchas cosas de provecho de que hay en mi casa. Entonces, cuando compré esto es porque no me cabía lo que tenía. José Luisa, que ya se pueden separar, que ya está hecha la foto. ¿Ya pueden soltar las manos? Vale. ¿Estaban ustedes acostumbrados a hacerse muchas fotos? Bueno, no, lo normal. Que antes no había algún retratista que venía de por ahí fuera. Ahora, con los móviles la cosa ha cambiado totalmente. Bueno, pero nosotros, como somos los de antes, no sabemos más que nos llamen y llamar. El ángel nos tiene siempre revueltos. Que si hacer esto, que hacer lo otro, que para acá, que para allá. Cojamos las manos, que nos juntemos, que nos demos un besito. ¿Esta foto que estamos viendo aquí, Ángel, cuál es? Esa es la foto de la Virgen del Rosario. Fue la última foto que se hizo desde este año poder hacer protecciones. ¿En blanco y negro todas las que hago? Toda la fotografía que hago es en blanco y negro. Bueno, hemos visto esta, pero yo quiero verlas de tus vecinos. ¿Qué esto haces? Vale, pues mira, en el Canguro Violeta es un bar Galería que hay en Piedra Buena. Y la tengo expuesta allí. Así que sí, vamos a verla. Son 31 fotografías las que tengo expuestas. Son dos ríos lo que tiene, tiene un bullaque y tiene guadiana. Entonces toda esta gente está criada, nacida, viviendo entre dos ríos, almas entre ríos. Marta, tú eres su pareja y también le ayudas a editar la foto. Sí, él se encarga sobre todo de la parte artística, de la parte creativa del proyecto. Y la parte técnica, más profesional, por así decirlo, pues me encargo yo. Todos los días él trae una foto mejor hecha, mejor compuesta, mejor iluminada. Son los rostros del trabajo, sus manos, sus emociones, su vida. ¿Cuándo puede venir a visitar esta exposición? Pues puede venir a visitar hasta el día 20 de marzo. ¿Vas fotografiando a tus vecinos de Luciana, esa gente tan pura? Sí, seguiré, seguiré. Cada día hay gente, hay gente nueva, hay gente de diferentes fotografías, así que seguiré todo el tiempo. Pues estaremos pendientes de ello, muchas gracias. Pues nada, a vosotros.